¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en el tag de YouTube, una serie de preguntas de estas de encadena que se van dando por YouTube y demás, ¿no? ¿Qué hace la gente? Unas preguntas ahora relacionadas con YouTube. Hace poco hice uno distinto de preguntas en plan más de videojuegos y demás, ¿no? Y bueno, me nominó Jueguezomar. Tenéis su tag y su canal en la descripción y aparte también en mis destacados también está su canal. Pasaros a verlo, ¿no? Y así le conocéis también a él un poco más. Y bueno, de fondo se habré puesto Roguelegacy, mato a los cuatro jefes en varias partidas en plan mezcladas, ¿no? Un poco porque es difícil matar a todos en una sola partida. Y bueno, ahí lo tenéis. Al menos eso creo porque he tenido problemas grabando lo que quería grabar, pero bueno, lo que importa son las preguntas. Vamos a ir con la primera, que es ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Pues no puedo decir muy seguro, porque seguramente fue uno de música. Pero bueno, si nos referimos a uno de videojuegos y demás, pues seguramente fue el de Alex el Capo. Pero claro, yo creo que de música fue o de Linkin Park, que va a ser lo más seguro, o de Avengers Sevenfold. O no sé. Pero seguramente del juego de Alex el Capo. Seguramente. O el de Dross, que yo he suscrito a él también una vida entera ya. Alguno de esos, seguro. ¿Has que hacerle alguna suscripción? Pues sí, muchos canales a lo mejor que me he suscrito, porque... Por X motivo, y al final me han dejado de gustar y me he desuscrito, ¿no? Fácil. También coincido con Omar, que contestó a los de UFC. Me suscribí creyendo que iba a haber muchos combates, pero no... No daba muchos combates gratis. Y al final me he vuelto a suscribir igual que él. Porque sí, hay veces que dan algún combate gratis y demás. Pero vamos, que sí, que cancelan muchas suscripciones. O gente incluso de que... Cosas. Sí, he cancelado bastantes suscripciones. Tercera. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Pues no. La de Alex el no, porque... Tengo así como 800 juegos apuntados para subir. Y... Podría apuntar más, pero claro. No hay tiempo, ¿no? Ni tengo tiempo yo de grabarlos, ni tengo tiempo de... De subirlos, ni... Ni voy a subir 5 vídeos al día, ¿no? Así que... Obviamente no me quedo sin ideas. Me sobran. Así que no. No me quedo sin ideas. Cuarta. ¿Te importan números de suscriptores? Pues sí. En el sentido de que cuanto más tengas, YouTube te coloca mejor. De... De lo que te podría colocar si tienes pocos. Si tienes un número muy elevado, va a ser más fácil que te coloquen... En la ventana de... En la ventanita esta de juegos, ¿no? En la de... Canales recomendados. Porque sí, porque es así, ¿vale? Así que en ese sentido, pues sí me importa. Porque si tuviera más, pues... Me colocaría mejor y sería así más conocida. Llegaría más gente. Pero no me importa en el sentido de... De mí en lo personal, ¿no? O sea... Me da igual tener... Un número determinado, o dos menos, o tres más, ¿vale? Así que... Me importa en el sentido de que me gustaría tener más para ser mejor colocado en YouTube. Pero me da igual en el sentido personal, ¿vale? O sea que... Me da igual. Es una tontería lo de que ya tener yo más, porque cada vez los canales grandes son más grandes y los pequeños somos más pequeños. Así que aunque yo vaya teniendo más, al ser ellos más grandes todavía, pues siempre seguiré ahí como en un bucle de que avanzo. Pero no sube para nada, ¿sabes? Así que... Eso. Dejámoslo en cosas. Quinta. ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Pues hombre, de conocer a gente en persona... Yo creo que no. Bueno, sí. He conocido unos cuantos. A dos, de hecho. Pero... Mejor no haberlos ni conocido. Amistad en plan de hablar regularmente o algunos días. Sí. Bastantes personas, ¿no? Incluso por Skype. Una temporada que teníamos un grupillo ahí. Pero bueno, la verdad es que ya no nos conectamos mucho. Ninguno. Bueno, al menos no hablamos ya en el grupo, pero bueno. Sí, he conocido a gente con la que me hablo y demás. Y me paso yo por sus canales y yo por el mío. Siempre porque quieran y porque yo quiero, ¿vale? No estamos ninguno obligado a nada, ¿vale? Así que sí, he conocido gente. Pero de ver en persona, no. Que al menos que yo quiera ver, de momento ninguna. Sexta pregunta. ¿Te cae alguien mal en YouTube? Pues de caer mal en plan, como mucha gente le cae grande, no. No me tiene por qué caer mal una persona. Puedo decir que es más tonto o menos tonto. O que es más o menos gilipollas. Pero de caerme mal, de querer matarlo, no. Porque a mucha gente le caen mal los grandes. Y me da ese tema directamente, sí. Porque es así. A mucha gente le caen mal los grandes porque son grandes, ¿no? Y dicen, hostia, es un grande, es un gilipollas. O sea, hay que saber diferenciar ser gilipollas por ser grande, que no tiene nada que ver con ser gilipollas. O ser gilipollas porque el tío es un gilipollas de verdad, ¿vale? O sea, es distinto. Así que sí, hay muchos gilipollas, pero en el sentido de que es tonto. Pero no porque sea grande, ¿vale? Luego, y aún así no me caen mal, ¿vale? Es distinto. El tanto diferencial y al final me estoy diando. ¿Qué te cree que me cae mal? Pues sí, hay varios, hay sobre todo uno. Pero bueno, no voy a decir nombres porque paso. Más que nada porque me tachó de un par de cosas que no soy ni que hice. Básicamente porque, por lo que mucha gente, ¿no? Que empieza a crecer, se lo cree. Se cree que es grande aquí y dice, paso, ya. Comeme un huevo y ya está, tío. Y me vienes y me cuentas qué tal la experiencia, ¿vale? Séptima, ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? El peor comentario me... Serán de insultos y demás. La verdad es que no me han dejado ningún comentario así, jodido. Sí, siempre viene el típico pesado. En el que haces algo mal en un juego. A lo mejor, yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo de... De Mario Sunshine, ¿vale? En los niveles estos sin Aqua. Que a lo mejor lo intento varias veces. No se ha dado el caso, ¿vale? Pero es un ejemplo. Que a lo mejor intento pasármelo varias veces. Y hasta que no lo intento 20 veces no me lo paso. Pues puede venir siempre el típico flipado que dice, no te lo pasas. Eres un normal. Cosa de esas, ¿no? Algunos sí ha habido. Borrar comentario, bloquear y fuera. Pero comentarios así... Malos, yo creo que no. De hecho, muchos de los que me veis no comentáis. Y yo siempre os animo a que comentéis, ¿no? Que comentéis vuestra vida. Si queréis que me dé igual, lo que sea. Pero no. Comentarios así malos, no. Y insultos, pues, dos, tres veces. Contadas, ¿vale? De el típico niñato de diez años que... Que le va muy bien en la vida, ¿no? Y no tiene otra cosa que hacer que meterse en YouTube a hacer gilipollas y ya está. Y de esos hay muchos. Pero eso. Ocho. ¿Cómo y cuándo grabas? Pues grabo prácticamente todas las mañanas. De lunes a viernes. Bueno, de lunes a jueves más que otra cosa. Suelo grabar uno o dos vídeos según me dé. Hoy, por ejemplo, ese es el tercero que grabo. Y lo grabo en PC. Con programas como el Bandicam, por ejemplo. Bueno, ahora siempre el Bandicam, la verdad. Y ya está. ¿Cuándo grabo? Pues por la mañana, ya os he dicho. En PC. Y poca cosa. En consola he grabado poco, por no decir nada. Tres vídeos de Assassin's Creed, creo. Y ya está. Creo que no he grabado nada más. Los vio antes grababa por la tarde, pero como ahora tengo instituto, pues ya no grabo. Y luego de fines de semana, pocas veces he grabado. A no ser que me quede solo en casa por la tarde y no baje yo. No suelo grabar los fines de semana. Suelo grabar de lunes a jueves. Y como me suelo grabar todos los días, mínimo dos. Pues con eso tengo para bastante. Así que... Ah, sí. Y en PC. Ya está. No hay más. Pregunta número 9. ¿Has dado dislike algún vídeo? Pues sí. Obviamente he dado dislike. No porque me caiga mal alguien. A mí si me cae mal alguien, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Hay gente que... Que lo mismo que la pregunta número... No sé cuánta, lo de la 6. De que me caiga alguien mal. Que me caiga alguien mal no tengo por qué darle dislike. Eso no sirve para nada. Lo único que sirve es para darle una visita, ¿no? Así que esa gente que entra... O bien no porque le cae mal, o bien por... ¿Cómo se dice? Por envidia. O porque se aburre. Esos unos tontos que me comen el otro huevo que no me comió el de la pregunta número 6. Así que darle por darle yo creo que no. Bueno, no. Creo que no. O sea, no he dado nunca un dislike así porque sí. Sí he dado dislike porque... A lo mejor en un vídeo que no tiene nada que ver lo que estáis viendo con lo que se está hablando como en este, ¿no? Que tenéis eso de fondo por poner algo. Y lo que está hablando que no tiene nada que ver. Y a lo mejor hablando de un tema que no me gusta, pues... He dejado un dislike. Y a lo mejor si me ha apetecido o no, pues he puesto un comentario, ¿no? No sé. Y así en cosas de esas, ¿no? No suelo dar dislike así porque sí. Habré dado unos cuantos en mi vida, ¿no? Yo que sé. Cosas, ¿no? Mira, dislike que he dado... Yo creo que algún vídeo de Alex el capo. Y es de los que... Bueno, ahora ya no lo veo tanto. Pero siempre es de los que más he visto. Y de Linkinpan, incluso. Que es mi grupo de toda la vida, ¿sabes? Cuando se juntó con el Steve Aoki este que les mataba a todos. En fin. Y poco más, ¿vale? O sea que si doy dislike es porque no me ha gustado de lo que se ha hablado o algo, ¿no? Porque me caigo 20 veces en el Mario no doy dislike por eso, ¿sabes? Cosas de esas. Y ya está. Obviamente a los canales estos que yo veo regularmente pues no los doy, ¿no? Porque no es plan... Tampoco. Yo no les veo para ayudarles ni muchísimo menos, ¿vale? A esta gente que veo muy regularmente. Que ellos saben quiénes son. Yo no les veo para ayudarles. Yo les veo porque me gustan. O sea que... No les voy a dar dislike porque si los veo es porque me gustan. Básicamente, ¿vale? Así que eso. Que no me enrollo más. Pregunta número 10. ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos y por qué? Pues fue el 24 de enero de 2013. En plan... Muy de seguido. Así que voy a hacer dos años dentro de nada. Pero sí que antes había grabado algunos de Need for Speed y Most Wanted que sacaron hace poco. En plan para... Yo qué sé. Para ir probando, ¿no? Son los graves creo que en noviembre del año anterior, en 2012. Pero ya en plan, en serio, me puse el 24 de enero de 2013. Sí, el 24. Y ya empecé ahí, pues... Y hasta aquí, hasta este día no ha faltado ninguno, ¿no? Hubo un verano que subía un día sí y otro no. Pero fueron 10 días, creo que fueron. Así que... Tampoco fue mucho. ¿Y por qué? Pues porque yo qué sé. Me llamaba la atención. Yo siempre he sido de jugar un montón. Siempre jugando, siempre, siempre. Y un día, pues... Mi novia vio que... Yo siempre veía al escapo y a otros más. Me dijo, hazlo tú. Y digo, pues vale. Y lo hice. Y ya está. Así empecé, básicamente, ¿no? No tiene mucha más explicación, la verdad. Porque me llamaba la atención y porque me dijeron... ¿Por qué no lo hace tú? O vale. Y poco más, ¿no? Tengo un vídeo por ahí. Creo que es el de los mil vídeos que veis un poquillo la evolución. Por si queréis verlo. Y ahí es donde mejor se ve cómo he cambiado, ¿no? Y bueno, preguntas ya no hay más. Así que... Me falta nominar a gente. Ya voy a nominar a Drax. A Thyslund Dragons. A Tia Smile. Y a Zlatan. Los tenéis todos en la descripción. Y a mis canales destacados. Y bueno, en cuanto al gameplay de fondo, pues... Eso, ¿no? Habéis visto ya a los cuatro jefes. He saltado en muchas partes, ¿vale? Porque las partidas de Rogue Legacy son largas. Porque consisten en coger dinero, básicamente, para ir mejorándote. Así que habréis visto seguramente nada más que a los jefes. Y a un par de escenitas por ahí cortadas. Y nada más. Diez preguntitas, cortitas. Un poquito también para conocer un poquillo, ¿no? Estos vídeos molan por eso, ¿no? Porque así no... Me conocéis un poquito más a mí. Y ya está. Pasaos por el de Omar, ¿vale? Y lo veis. Y veis su canal también, que es el que me nominó. Y nada más. Recordad que hoy habéis tenido el final de Spiro, ¿vale? El viernes empezamos con Metal Gear Solid 2. Y nada más. El like favorito es comentar, suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.